hola qué tal me da mucho gusto verte el día de hoy tenemos un vídeo muy bonito en el cual te voy a enseñar cómo configurar las transiciones de tu obs para que puedas tener algo como esto cuando cambias de escena es una transición bastante limpia la que vemos esta transición es un template es un template es un archivo que alguien más usó y solamente yo lo edite puedes encontrar muchos templates en internet en youtube simplemente los descargas y los puedes editar en adobe after effects después te voy a enseñar a hacer eso es muy sencillo muchas veces nos asustamos cuando escuchamos ay no es que lo tengo que usar en adobe after effects o lo tengo que editar mejor dicho en adobe after effects y no quiero hacer eso y tal bueno aquí te va un comentario si no lo quieres hacer o simplemente te da pereza déjame un comentario aquí debajo de este vídeo e intentaré yo comunicarme contigo para poderte ayudar a lo mejor te puedo ayudar a hacerte tu transición a lo mejor tu marco vale tu marco tuvo verle también estamos trabajando sobre eso o sea que si no tienes chance de hacerlo o simplemente no quieres pues mándame un mensajito aquí abajo en los comentarios o por redes sociales y di que viste este vídeo y que quieres apoyo vámonos propiamente a lo que es el obs dentro de aquí de la pc y tenemos esta pantalla inicial estás viendo lo que es mi obs estoy grabando aquí y aquí en la parte de transiciones de escena estás viendo que tenemos una que se llama cgw vamos a configurar una de ejemplo te voy a dejar una transición debajo de este vídeo para que le descargues y la puedas usar en tu obs como ejemplo o como prueba te repito si quieres puedes ir a internet y hay muchísimos templates de overlays para que puedas descargar obviamente lo ideal es que tengas tú el propio el personalizado vamos a tener que darle aquí donde dice el más y vamos a darle donde dice stinger ok la transición debe ser stinger al darle aquí vamos a ponerle ejemplo como transición le damos aceptar y aquí viene lo importante en donde dice archivo de vídeo vamos a darle examinar y obviamente vamos a buscar nuestro archivo que descargamos en este caso es este simple final render le voy a dar doble clic para añadirlo y vamos a ver qué tal se ve ya que acá hay una parte donde puedes ver la transición que es vista previa de transición le vas a dar aquí y bueno ahora muy importante estás viendo que de b a a y de a a b hay una pequeña un problema no está cambiando muy rápido fíjate si yo le doy vista previa de transición se vea vale antes de que pase todo esto entonces cómo hacemos esto hay que jugar con el punto de transición yo te sugiero que lo cambies a fotogramas es más un poquito más sencillo y vamos a ponerle en 20 fotogramas no sé si quedó claro esto lo que quiero decir es que hace cuenta estoy en esa una a luego la transición y luego viene esa una ve pero si yo le pongo 0 milisegundos hace cuenta que veo la transición y tú se ve ve entonces no dejas un tiempo para que se vea la transición me explico o sea no hay momento en el que se vea la transición el vídeo y luego pases a b eso es lo que quiero dar a entender vamos a ver si con 20 fotogramas es adecuado vamos a ver vista previa ahí está con 20 fotogramas quedó perfectamente bien y vamos a hacer la prueba vamos a full face y mira quedó bastante bien quedó bastante limpia así de sencillo así de simple es agregar transiciones en obs te repito si quieres una transición ya sea que quieras una transición personalizada voy a subir un vídeo después para que tú aprendas a hacerlo si no quieres y tal puedes ponerte en contacto conmigo pedirme en los comentarios que quieres una transición simplemente basta con tu logo y podemos meterla y asunto arreglado ok así de simple así de sencillo así que pues nada chicos espero este vídeo les haya gustado busquen templates busquen transiciones ya hechas en internet hay muchísimas y pongan sus transiciones y arrancar no cuídense mucho chavos un abrazo que estén muy bien